El fracaso de la última serie de Avengers. Desde hace un tiempo Marvel dejó a un lado un poco el entorno animado, es decir, sí, hoy tenemos What If y se viene X-Men 97 y demás, pero hubo una época en la que había todo tipo de producciones para televisión, desde la ya comentada en este canal Ultimate Spider-Man, Guardianes de la Galaxia y desde luego Avengers Assembled, al cual ya le dediqué un video hace tiempo, solo que tenía pendiente su continuación. A ver, hablemos un poco de la última etapa de la serie, misma que se tituló al inicio Avengers Secret Wars, aunque en realidad se trataba de una cuarta temporada de la serie. Este movimiento de Disney era bastante extraño. Cuando pasaba cierto periodo, series como Ultimate Spider-Man o esta recibían un cambio de subtítulo para dejar claro que la temática de la temporada sería distinta, y esto incluso considerando que solo tomaría tres o cuatro episodios resolver ese arco. Bueno, digamos que para esta nueva etapa no hubo demasiados cambios, salvo que presentan a un nuevo grupo de compañeros que protagonizan la serie, pero solo por un rato. Y qué bueno, porque si de por sí no soy tan fan de la dinámica del equipo original, no sé cuánto habría soportado a estos nuevos Vengadores, en especial por esa extraña dinámica entre Black Panther y Capitana Marvel por marcar territorio en la clásica rivalidad por el liderato del grupo. Podemos decir que aquí todo es familiar. Los Vengadores originales regresan y vemos nuevas y locas aventuras contra todo tipo de villanos, como es de costumbre. Estas no son precisamente la gran cosa, pero resultan entretenidas. Supongo que para los pequeños de la casa, de aquella época, era más que suficiente para mantenerlos en la televisión. Si es que no, ya se la pasaban en las tablets, lo cual es detestable. Otra cosa que me llamó la atención es que buscaron darle más parecido a algunos personajes con su contraparte en el cine, lo que tiene sus pros en, por ejemplo, el traje de T'Challa, que está prácticamente sacado de Civil War y me encanta esa apariencia. No sé si soy el único, pero prefiero mil veces esa a la que luego le pusieron en Infinity War y en su película. No me encantaron. Por otro lado, desgraciaron a Iron Man y todas sus armaduras. En fin, que para cerrar la temporada tenemos Secret Wars, donde vemos a los héroes y villanos siendo arrastrados al Battle War por el Beyonder. Claro que a mucha menor escala y con ausencia de personajes importantes. Pero como introducción al concepto, al menos para cualquier fan que no conozca el arco original, ojo, no el del multiverso, puede ser útil. Y bueno, en cuestiones narrativas no hay mucho del otro mundo. Si te gustaba la serie antes, lo seguiría haciendo ahora. Algo que me llamó la atención es que toda la producción cuenta con una mejora considerable en el doblaje. Igual tiene que ver con que varios actores eran mexicanos, aunque mantuvieron a varios de los principales que, de hecho, son de Argentina, como Facundo Reyes en el papel de Iron Man. A este vato lo amo, es la voz de Joel, no tengo nada más que decir. Lo que sí destaca a la vista es que la animación disminuyó un poco su calidad. De pronto las sombras e iluminación en todos los personajes disminuyeron muchísimo. Aunque no es nada alarmante, sí me llamó bastante la atención. Se nota que hubo una baja de presupuesto considerable. Igual parece que la cosa se desconectó cuando en 2017 Ultimate Spider-Man había terminado y en cambio recibimos Marvel's Spider-Man. Esto hizo notar una extraña transición en el desarrollo de la serie. Y es que para la siguiente temporada sería renombrada nuevamente como Avengers Black Panther Quest, donde lo primero que tenemos que platicar es cómo se perdió por completo el estilo de las temporadas anteriores. Hubo por alguna razón un cambio total en la calidad del dibujo. Misma que, aunque es una quinta temporada, parece un reinicio para asemejarse a la nueva serie del arácnido que salió en ese momento. Saben qué es lo chistoso, no se ve tan mal como Marvel's Spider-Man, pero centrémonos. Es claro que el cambio de calidad es mucho más notorio y confuso, pues en su día conocía a mucha gente que incluso no sabía si la continuidad seguía siendo la misma o parte de la de Marvel's Spider-Man o Guardianes de la Galaxia, pero en realidad siempre se supone se mantuvo dentro del universo Ultimate. Y vaya forma de cambiar, es decir, vean esto, se ve realmente mal. El Capitán América enflacó tanto, supongo querían que se asemejara al de la película o algo así, ya ni siquiera le queda su actor de doblaje en español. Pero bueno, ¿de qué trata? De pronto T'Challa tiene una actitud muy agresiva y a pesar de ser parte del equipo, le contesta mal a todo el mundo y parece molesto todo el tiempo. Más que contrastar con el resto de los integrantes de los Vengadores es un poco repelente. Pero esa no es la mayor sorpresa. La cosa es que es el protagonista principal. ¿Por qué no estoy seguro? O sea, era un integrante en el pasado, por acá de pronto solo lo estamos siguiendo a él, vive sus propias aventuras. Está raro porque quizá la respuesta debió ser desarrollar una serie animada completamente enfocada en Black Panther. Da la impresión de que esa era la idea. Igual y deseaban atraer más público a esta solo con el nombre de Avengers, pero me parece una jugada muy sucia. Debieron darle más confianza al proyecto y desarrollarla aparte. Pero agárrate que ese no es lo único que me voló la cabeza. ¿Quieren más problemas con la continuidad? Eso no es todo. Literalmente hay un episodio crossover con Marvel's Spider-Man. O sea, a ver, no entiendo. Hay un capítulo de esta serie donde se encuentran con el Ultimate de Spider-Man y luego Black Panther aquí se cruza con el otro. Aparece Kraven el cazador, pero no el que vimos en Ultimate de Spider-Man, sino el de Marvel's Spider-Man, que es otro universo, o eso era. Trae su brazo mecánico y su modo Showtime. En serio, ¿qué demonios? ¿No había nadie supervisando esta serie o siquiera la continuidad para que las cosas cuadraran con su universo compartido? Ya saben lo que se supone que es el atractivo de estas animaciones. Ver a Pantera Negra contra Kravinov es algo que en serio necesito en mi vida. Pero cuando hay tantas incoherencias, me duele la cabeza y no lo puedo disfrutar. Paremos a pensar esto un segundo. Originalmente, Avengers Assemble se trató de forzar como una continuación de Hermione's Heroes. Al ver que no funcionó por obvios motivos, pasó a ser su propia cosa conectada con otras series como Ultimate Spider-Man, Hulk y los agentes de Smash, etc. Y cuando estas terminan, de pronto acaban en otra continuidad activa durante su transmisión. ¡Qué rayos! Volviendo a la serie, tampoco es que los Vengadores fueran excluidos por completo. De pronto se involucra alguien del equipo como si fuera un team-up, pero no resultan tan relevantes, no vaya a parecer que esta es una serie de Avengers. Parece, ni por sorprendente que parezca, personajes invitados. Es la primera vez que el subtítulo de la temporada define la historia completa. Todo esto parecía una respuesta al buen recibimiento de Black Panther en el cine, pero se me hace extraño que teniendo a Thanos en el horizonte, dejaran de lado esa historia que era mucho más relevante en aquel punto. Reitero, tenían que haberle dado su propia serie a Pantera Negra para que no chocara con esta. Ya sé que lo enfrentaron antes durante la serie, pero como se dieron cuenta, la continuidad valía madre. Entonces, pudieron hacerlo. Y hablando enteramente del Wakandiano, hay mucho potencial aquí que pudieron haber exprimido en una serie individual. Seamos un poco optimistas, la temporada en realidad no está tan mal. Hay giros inesperados, buenas peleas y demás. Igual al tener foco solo en un héroe, ayuda a que lo desarrollen mejor. El problema es que si te atreves a llamarte Avengers, pues es que uno espera eso a los Vengadores. Miren, el fracaso de esta serie, que en teoría fue la conclusión de Avengers Assemble, fue por varios motivos. En primera, está la clara disminución en el interés por series de televisión de parte de la juventud. Y el público adulto andaba un poco molesto después de la cancelación de Hermione X Heroes, así que no había mucho que hacer ahí. El streaming ya estaba comenzando a ganar fuerza poco a poco, pero todavía no daba el salto completamente. El conflicto en especial fue Marvel, que no tenía nada que ofrecer más allá del fanservice en estas producciones. No respetaban a su público al armar una continuidad confusa y que cambiaba conveniencia. Luego tenemos el hecho de que su última temporada no fue para nada lo que su audiencia estaba esperando. Y aderezado con el cambio en la complexión de los personajes, ya no parecía ser la misma serie. La caída de estas animaciones era inminente, no buscaban tener su propia identidad, solo intentaron adaptarse a lo que estaban haciendo las películas y es todo. Y ojo, no está mal, pero hermano, Thor aparece de la nada sin un ojo y ya tiene su apariencia calcada de Ragnarok e Infinity War. Y jamás te dicen ¿Por qué? Dejen sus pensamientos sobre esta serie en los comentarios. Si llegaste hasta el final o te retiraste antes de Secret Wars, comparte tu opinión, quisiera saberla. Si me disculpan, necesito un trago. Pero oye, hago directos de lunes a viernes cerca de las 8 de la noche, ve para que platiquemos un rato de cualquier cosa. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!